Yo tenía un primo que era muy borracho Era perrusquilla y muy regañón Ese primo loco tenía una novia Y a la poca tonta la regañó ¿Qué le diría? Ese primo loco, ¿cómo estaría? Viejo barrigón, ¿no sería Leroy? ¿O sería Pío? ¿No sería yo? ¿Yo? ¿O sería Pí? ¿No sería Semi? ¿O sería Roel? ¿No sería Ramón? ¿Món? ¿Sería Rovelín? Y le dijo así 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 Y no seas así Yo tenía un primo que era muy borracho Era perrusquilla y muy regañón Ese primo loco tenía una novia Y a la poca tonta la regañó ¿Qué le diría? Ese primo loco, ¿cómo estaría? Ese primo loco, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría? Viejo barrigón ¿No sería Leroy? ¿O sería Pío? ¿No sería Joe? ¿Yo? ¿O sería Pete? ¿No sería Semi? ¿O sería Roel? ¿No sería Ramón? ¿Món? ¿Sería Rovelín? Y le dijo así Y le dijo así Y le dijo así Y le dijo Y le dijo así Y le dijo así Y le dijo así No seas así ¡Viva la cumbia, mamá! ¡Cumbia!